Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En este canto encontrarás El doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Por favor no llores Porque me voy Porque me voy Me voy, me voy, me voy Porque me voy Me voy, me voy, me voy Gracias por ver el video. Para que encuentres tu felicidad, he de salirme de tu vida. En este canto encontrarás el doloroso verso que es mi despedida. Para que encuentres tu felicidad, te dejaré libre el camino. Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón en tu destino. Amor, recuérdame bonito, por favor no llores. Amor, te lo repito, por piedad no llores. Porque me voy, me voy, me voy, me voy. Amor, recuérdame bonito, por piedad no llores. Amor, recuérdame bonito, por piedad no llores. Amor, recuérdame bonito. Porque te quiero, recuérdame bonito, por piedad no llores, amor te lo repito, por favor ya no llores, porque me voy, me voy, me voy, me voy, porque me voy, me voy, me voy, me voy. Para que encuentres tu felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El dolor sobre el sol Y si despedida Para que encuentres la felicidad Véngate el camino Que apuntó dentro de mi corazón Que sólo voy a un corazón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor Ya no llores Mi amor te lo repito No por favor Ya no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Arriba mi papi No llores de carmen Y sabrás que no soy muy buen amor Soy un buen amigo Para que encuentres la felicidad Para que encuentres la felicidad Te lo repito Te lo repito Por favor Ya no llores Porque me voy Porque me voy Porque me voy Me voy Amor Me voy Amor Me voy Me voy Amor